La liberación por el vertedero de Itaipú se debió a un evento que ocurrió sobre el mismo embalse de Itaipú que venían en periodo de llenado y no pudieron contener el agua y el fin de semana abrieron el vertedero durante los dos días, sábado y domingo, derivando un poco adicional de caudal que pasamos de unos 8.000 y pico de metros cúbicos a unos 11.000 y pico de metros cúbicos en el río Paraná más el Iguazú Esta situación va a traer lentamente una mejora muy gradual en Santa Fe no va a traer nada demasiado importante, tal cual como lo preveíamos pero podemos esperar que vamos a tener un verano sin duda mejor que el del año pasado en base a la situación que está produciéndose en la cuenca alta del río Paraná que tenemos el río grande con algunos aportes importantes la zona del Paraná-Panema, de los ríos bajos todavía están en periodo de seca están más parecidos a la situación que estamos sufriendo nosotros en nuestro litoral argentino y en el centro de la región central de Argentina es decir, una sequía muy importante cuando hay lluvia muy por debajo de los normales que ese agua llegue aquí en nuestra zona se estima por lo menos dos o tres semanas Sí, entre dos y tres semanas para que llegue pero prácticamente no lo vamos a notar estamos notando ahora la crecida que hubo anteriormente del río Iguazú que llegó a estos valores pero en forma sostenida durante una semana así que vamos a mantener el río alrededor de un metro, un metro y poco no mucho más de ese valor en toda la región ¡Gracias! ¡Gracias!